hola amigos constan nos encontramos aquí en la colonia la colonia san isidro y estamos comenzando por la calle benito juárez a ver cómo se escucha el audio original vamos a ver cómo se escucha el audio original estamos dejándolo así con el audio audio original de la cámara esperemos se escuche bien esa colonia empieza desde esta calle dejamos la motocicleta en el centro nada más tenemos una hora para grabar una hora nada más nos dan para poner la motocicleta y volverla a mover a ver si no nos ponen una multa estamos aquí en la calle benito juárez lo ven sector allende pero estamos en la benito juárez miren allá está la iglesia ahorita vamos a bajar por esa calle vamos a irnos por esta calle una hora exactamente es lo que tarda uno en esta colonia es una colonia que tiene cuatro calles así son cuatro calles así cuatro calles así las calles principales esta calle que estamos aquí cruzando es la galeana como ven es la galeana es la que topa con con el jardín de san isidro donde está la iglesia de san isidro ahorita vamos a bajar por esa callecita y bueno saludando a todos los paisanos que son de esta colonia un saludo para todos esperemos que se escuche bien el audio es el audio original de la gopro ya es una tarde aquí en tecomán una tarde calurosa estamos más o menos son las 5 58 a las 6 de la tarde aquí en tecomán y como siempre acompañándome aquí mi esposa acompañándome en este vídeo ahí trae su agüita miren para ir tomándole al garrafoncito cuando nos pegue la sed esta es de la calle nicolás 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 a ver nicolás bravo esta es la que viene de ella nicolás bravo saludos paisanos un saludo para todos ustedes pero se encuentren bien como se le están pasando por allá aquí un calorón nada más queriendo llover pero no no llueve no se dejan las no se dejan caer las lluvias está haciendo mucha calor mucha mucha calor aquí en tecomán vamos a tratar de caminar un poquito más más rapidito para que no se nos haga la hora esa calle que vamos a pasar ahorita a ver vamos a ver si encontramos por ahí algún letrero juan josé ríos es esa calle la juan josé ríos esa sigue todavía con a benito juárez es la calle benito juárez la calle que sigue es la calle es la calle que va hacia el panteón es la que viene del panteón es la juano ceguera velásquez así se llama bueno es una avenida verdad la carretera juano ceguera velásquez vamos a ir grabando todas las calles todas las calles vamos a grabar las todas las colonias para que estén atentos hay poco a poquito vamos a ir grabando todas las colonias de aquí de tecomán colima con permiso buenas tardes y bueno pues esperemos que ver más personas sentadas por fuera de sus casas para que recuerden cómo se sienta uno aquí en tecomán un atardecer esta es la juano ceguera velásquez esta es la avenida juano ceguera velásquez bueno no es avenida es carretera verdad es carretera la juano ceguera velásquez y vamos a bajar por esta calle ahorita les digo cuál se llama porque la verdad no recuerdo ahorita vamos a ver tiene que haber algún algún letrerito por ahí que nos indique cuál es esta calle quieres comentar algo en el vídeo no quieres mandar saludos saludos para todos y que espero se encuentren bien y echándole muchas ganas como siempre echándole ganas aquí en el vídeo López Velarde se llama esta calle es a la López Velarde ahí vemos los nopalitos miren ahí las gallinas los gallos las gallinas comiendo ahí los nopalitos como ya saben aquí en tecomán la costumbre de tener muchas gallinitas y bueno pues esta la Juan José Ríos miren y sabemos y a petición de de todos ustedes de todas las personas que nos ven que son de aquí de tecomán a petición de ustedes bueno pues hacemos estos vídeos caminando para que disfruten un poquito más de las calles de las colonias vamos a ver vamos a ver cómo se escucha el audio vamos a ver si se escucha bien estamos haciendo todo lo posible por gritar casi casi se me seca la boca ahorita que está haciendo mucha calor vamos a tomarle un poquito el agua está haciendo muchísima calor está bueno no está no está tan fuerte el sol pero si está haciendo mucha calor la resolana es lo que acaba ya cuando empieza a meterse el sol empieza la resolana esta es la ya la habíamos dicho verdad Nicolás Bravo esta es la Nicolás Bravo y bueno para que no se nos haga muy grande miren las yacas miren las yacas que bonitas esas yaconas tienen nada más que bonitas yacas que bonitas que bonitas yacas muy bonitas muy buenas muy buenas ese fruto que tiene distintos sabores mango piña de todos los sabores tiene la yacada verdad estas casas abandonadas ya las están reconstruyendo el barrio de San Isidro para toda mi gente de San Isidro un saludo para todos ustedes aquí vemos casas todavía conservando estas casas antiguas miren todavía vemos casitas antiguas miren como esta casita que están aquí en estas casitas son una dos tres tres casitas todavía conservando su estilo verdad y aquí estamos llegando donde está la iglesia de San Isidro ahí está la iglesia de San Isidro ahí está la calle Galeana miren está la Galeana ahí está el jardín este es el jardín y aquí está la iglesia representativa de aquí de esta colonia ahí está la parroquia verdad es parroquia sí la parroquia de San Isidro mi raza mi raza que está disfrutando este video de verdad ya saben que se los se les quiere y se los traemos con mucho cariño para todos ustedes mi gente ya saben que nosotros nos motiva que estén viendo estos videos cada día aquí en este canal nos motiva demasiado de verdad nos motiva y nos nos hace que que traigamos estos videos para todos ustedes es una motivación muy grande lo hacemos con mucho cariño bueno esa calle que viene ahí el ajido pero bueno vamos a bajarla vamos a bajarla y nos vamos a regresar por la otra callecita vamos a bajarla sí vamos el ajido vamos a bajarla y nos vamos a regresar creo que está una callecita sí pero allá está la corregidora ah la corregidora ahí está ahí nada más entonces vamos a bajar sí ahí está la corregidora esa es la corregidora entonces vamos a bajar vamos a bajar esta nada más queda media cuadra ahí de la corregidora entonces ahorita esta es la Vicente Guerrero miren la Vicente Guerrero esta calle y está elegido espero no se esté moviendo mucho la cámara ando un poco ahí temblorín con el calor a ver si nos ayudan con el casco acá porque traigo el casco cargando la casa pero mi ayudante ahora como que no bueno es que andamos andamos asoleados es que miren el sol el sol ya se está metiendo ahí está el sol pero pues si está calientito todavía todavía quema ya son pasan de las 6 pasan de las 6 de la tarde dejamos la motocicleta en el centro parqueada una hora nada más nos dejan a ver si no nos ponen una multa es que nos trajimos la moto desde donde vivimos porque está 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 largo el camino está largo entonces lo que hacemos es bueno este traernosla al centro y bueno pues aquí queda 5 cuadras tuvimos que caminar para llegar a la San Isidro que es esta colonia 5 cuadras es lo que caminamos para llegar aquí a esta colonia son como 5 cuadras así y 5 cuadras así nada más es lo que es lo que es esta colonia miren esta es la Nicolás Bravo Nicolás Bravo esta es la Nicolás Bravo acá por este lado de aquí por la Ejido vamos a irnos por las vamos a buscar la sombra porque así está calientito miren la sola ahí apenas ya ahí se va metiendo pero está caluroso por la resolana que tal a ver comenten aquí en los comentarios a ver si está lloviendo por allá donde estén ahorita yo pienso que allá en otros estados de la república está ya cayendo agüita yo pienso que ya está lloviendo por allá en algunas partes de la república llevamos 16 minutos de grabación 16 minutitos llevamos 16 así que así es amigos 16 minutitos vamos a darle más despacito para que se nos haga casi justo justo la hora para que nos haga la hora más o menos buenas tardes señora buenas tardes bueno ahí las señoras barriendo su callecita ya saben aquí la gente bien chambeadora sale a barrer sus calles para mantenerlas limpias y Juan José Ríos está la Juan José Ríos la que viene del panteón ahí está y corre hacia acá esta colonia llega más o menos pasa todavía donde está este la calle del lienzo charro y la corregidora y todavía una calle más allá pero le vamos a dar nada más hasta la corregidora para que no se nos haga muy largo el video y pues aquí estamos por la por la calle bueno Ceguera Velázquez un raspadito ahí unos pepinitos unos duritos y para acá de este lado bueno pues acá es donde queda la chamisal también vamos a venir a grabar la chamisal también la chamis por ahí nos pidieron también ese video claro que sí lo vamos a traer la colonia unión ya vimos cuántas calles más o menos son y sí está colonia unión sur colonia unión norte vamos a grabar en la colonia unión vamos a grabar por partes porque si esa colonia es una de las colonias más largas aquí en Tecomán vamos a pasar por la Pedro Gutiérrez por la Pedro Gutiérrez por la avenida José Antonio Torres y también vamos a llamar la otra calle muy conocida de la colonia unión ¿de acuerdo? bueno vamos a andar vamos a andar por todas esas calles para que estén al pendiente amigos y bueno pues esta sería prácticamente la última calle bueno quedan dos todavía ¿verdad? dos calles todavía está la doctor Miguel Galindo aquí ya cambió mucho porque ya pusieron un oxo ahí en la esquina ahorita nos vamos a aventar un refresquito bien helado ahorita que estaba viendo el logotipo ahí de de esa marca roja con letras blancas ya se me antojó un refresco de esos negros de esos que matan los riñones ahorita vamos a llegar por uno nomás terminamos el video y vamos a llegar ahí a tomarnos un refresquito y aquí estamos llegando a una escuela conocida aquí por la doctor miguel galindo otra esquina de la calle nicolás bravo esa escuela que está aquí es kinder o escuela es kinder o escuela es kinder verdad un kinder colonia san isidro salud mi gente como lo están disfrutando este video hoy vamos a dejar el audio original vamos a dejar el audio original para que lo escuchen mejor así porque me han preguntado oye es este porque hago los en vivo y de repente me preguntan que si estamos en vivo porque a veces ya lo transmitimos ya en la noche y me dicen oye es de día bueno entonces decidimos dejar el audio original el video original así sin transmitirlo lo subimos directamente así para ver que les parece si es mucho mejor de esta forma o es mucho mejor en vivo retransmitirlo pero yo pienso que es mejor así para dejar la calidad como es y el audio original también y hay que nos escuche la gente porque me ven que estoy hablando y hable y hable y van a decir esta está loco la querida pichirris vicente guerrero es la vicente guerrero ahí no vicente guerrero ahí está la vicente guerrero allá está la la parroquia de san isidro ahí es el sol quemante todavía ahí nos está quemando pero ya ya está ya se está durmiendo quieren mandar saludos aquí a los paisanos no anda que le raspa la garganta del sol y luego la caminata que nos sirve nos sirve fíjese que nos sirve nos sirve caminar es algo que nosotros agradecemos a dios por estas dos piernas que nos ha dado que bueno pues nos permite todavía estar en esta tierra caminando vamos a bajar aquí por la reforma y ya para terminar bueno pues vamos a terminar caminando por la carretera por la avenida nos queda todavía esta esta es la reforma la corregidora es la continuación de esta es la que viene del lienzo charro si es la que viene del lienzo charro o es la otra es la que sigue entonces la corregidora es la de que lado esa que hay amigos todavía nos nos faltó la calle corregidora esta es la del lienzo charro esa es la de Gildardo Gómez ahí se tiene muy olvidado en las calles esta avenida muy olvidada la tienen mucha basura mucha basura mucha basura y es que aquí aquí pues está una antena miren es un solar baldío por eso no le ponen mucha atención y luego pues esos almendritos verdad que también tumban mucha hoja es normal de estos árboles que tomen mucha hoja los almendros la calle de los bomberos está de que lado ahorita vamos a darle por allá porque ya está ya termina y agarramos la corregidora para que vean los bomberos para todos los amigos de los bomberos todos los amigos que le echan ganas ahí en su arduo trabajo esos bomberos que le echan ganas esos bomberos que arriesgan su vida no sé si tengan un pago los bomberos aquí en Tecomán pero si deberían de pagarles la verdad no sé si tengan un pago por ahí he escuchado que creo no les pagan a los bomberos aquí en Tecomán si debería de pagarles si es que no le pagan deberían de pagarles porque si es un trabajo muy duro para los bomberos vamos a bajar por esa calle la gente la gente me ve con la cámara y como que como que se saca de onda como que dicen que onda con él se va hablando solo ahí con la camarita vamos a bajar por eso ya casi nos llevaban hizo una vuelta nube ahí en la carretera que onda con este señor verdad bueno falta educación vial aquí en Tecomán señores para los que son de Tecomán échele ganas a manejar aquí en Tecomán señores ya casi nos llevan ahí una camioneta de onub en la misma carretera es peligroso eso oiga puede aventarnos y luego después como les vamos a traer los videos a los paisanos a ver si nos llevan no 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 ni lo mande Dios aquí seguimos echándole ganas echándole chingadazo a ver más o menos ya llevamos más de media hora más de media hora y seguimos aquí mi gente aquí seguimos en Tecomán aquí en la colonia San Isidro que esa ya la una ya la última está es de la Venustiano Carranza ya es la última está esta calle vamos a verificarlo para que vean ahí está Venustiano Carranza allá mi ayudante trae el agua ahorita la vamos a tomar vamos a llegar por un refresco porque ya nos nos caló la sed ya la garganta la traigo reseca casi no nos gusta tomar este refresco negro porque pues es malo pero de vez en cuando si hay que colonia Emiliano Zapata esta es la colonia Emiliano Zapata ya ya nos pasamos una nos pasamos nos pasamos una pero no no importa vamos a mostrarles aquí los los bomberos autopartes fin del mundo aquí donde venden partes para para sus carros para sus autos autopartes no se me agüiten mi raza para todos va a haber sus colonias para todos a todos les va a tocar nada más ténganos paciencia como dijo López Obrador como dijo quien el chavo del 8 ténganos ténganos paciencia ténganos paciencia que a todos les va a tocar a todos les va a tocar sus colonias sus calles colonia centro también vamos a grabar ahí la colonia centro caminando caminando también nos la vamos a aventar ahí en la colonia centro para que estén al pendiente mis amigos y ahí está la de los bomberos ahí están los bomberos un saludazo para todos los bomberos para todos los que se dedican a salvar vidas un saludo para todos ellos y que bueno pues se les agradece su labor por su trabajo por su esfuerzo que le dedican al ser humano a la sociedad ahí están los carros las camionetas y los muchachos esperando tenderle la mano aquí a la población de aquí de Tecomán en el municipio que bonita labor tienen estos muchachos que bonita labor de verdad estoy tratando de hacer pausas amigos este no ocurridito ahora si lo estoy haciendo como pausadito para que me den chance de de agarrar aire porque no es lo mismo grabarlo y sin hablar que ir caminando y hablando está está bien sabroso el sol el calor es que todo pero bueno miren esa es la colonia Infonavilas Huertas ¿sí? Infonavilas Huertas luego vamos a grabar aquí vamos a grabar toda la colonia también vamos a meter son un poquito es un poquito ahí no es mucho la corregidora vamos a bajar vamos a agarrar la corregidora ya para terminar el video vamos a ir hasta el centro por la corregidora y aquí queda aquí está en la esquina en la esquina de aquí de aquí nos va a tocar grabar la colonia Unión vamos a grabar por partes la colonia Unión empieza de una esquina del jardín González Lugo hasta la Pedro Gutiérrez ya sabrán la distancia que tiene esa colonia y de largo de largo está de la 20 de noviembre hasta donde está ahorita imagínense toda la colonia lo grande que es esa colonia está grandísima vamos a tratar de grabar la mitad lo que es Colonia Unión Norte Sur perdón vamos a empezar por la Sur y después a terminar Colonia Unión Norte para que estén al pendiente amigos del video para que estén al pendiente el video porque vamos a vamos a hacer dos grabaciones de ahí porque si está bien grande esa colonia cuando fuimos a San Antonio ya nos andaba en la colonia Las Palmas ya nos andaba ¿qué era aquí? ¿el lienzo charro? ¿el lienzo charro? ah, aquí está el lienzo charro vamos a grabar tantito así por dentro miren el lienzo charro ahí está a ver si no nos regañan no, mejor no no saben van a decir que estamos haciendo otra cosa pero bueno saludamos ahí a los del lienzo charro lienzo charro lienzo lienzo charro hoy no ya nos andamos cambiando el nombre aquí lo bueno que nosotros dejamos el audio original para que para que ustedes vean que se equivoca uno se equivoca uno varias veces cuando uno va grabando necesita uno editarlo pero así lo vamos a dejar para que se rían para que se rían las equivocaciones que nos damos ahí está el lienzo charro miren ahí hay gente mejor no grabamos porque no queremos meternos en problemas y bueno está la corregidora ahí está la disco ahí donde grabamos hicimos un video sector allende pero hasta aquí termina ahí hasta aquí termina la colonia san isidro esta es una de las calles ya de que lado la calle que va de que lado ya es la otra colonia todavía esta calle es de la colonia san isidro ya esta es la última calle ahí se escuchan las campanadas se escuchan las campanadas ahí de la iglesia es de la iglesia san isidro las campanadas la del sagrado corazón oye de veras se escuchan campanadas ahí pero es de la sagrado corazón si es de la sagrado corazón creo que están las fiestas no del sagrado corazón hay fiestas del sagrado corazón no recuerdo cuando terminan las fiestas del sagrado corazón pero si tenemos tiempo ahorita grabamos si no lo dejamos para otro día mañana a ver si podemos todavía alcanzamos a grabar ahí las fiestas del sagrado corazón no nos habíamos dado cuenta apenas hoy hoy nos dimos cuenta que había fiestas ahí en el sagrado corazón y bueno pues esta calle la dejamos al final hicimos retornos en las calles para poder llegar a esta calle corregidora y agarrarla toda derecho allá vamos hacia el centro ya para terminar este video amigos y bueno pues aquí está la escuela una escuela conocida también que nos pidieron que grabáramos como se llama esta escuela tiene un nombre así bonito esta escuela es colegio ¿no? ¿dónde? colegio colegio si mira tiene colegio bilingüe británico aquí está la escuela el colegio bilingüe británico ahí está hasta que la grabamos hasta que la grabamos ya hace mucho que nos dijeron que grabáramos ahí está ahí está este colegio bueno ya lo grabamos ya estamos cumpliendo con el video amigos gracias a todos ustedes a todos aquellos que nos piden de repente estos videos muchas gracias a todos ustedes que nos piden estos videos y nos hacen llegar sus comentarios para para poder llegar a todos ustedes amigos les agradecemos infinitamente a todos ustedes por dejarnos sus comentarios y hacerles llegar estos videos a todos ustedes amigos de verdad calle corregidora por ahí ya hicimos un video grabamos un video para unos paisanos que nos pidieron esa calle que es la calle donde vive el cuetero el calimán creo el calimán ¿verdad? el calimán ¿se llama el señor? el calimán por ahí si nos están viendo pues estamos pasando toda la calle corregidora ya casi estamos terminando con el video amigos estamos llegando al final esa calle es la que topa allá se fijan es una calle cerrada la corregidora mande es la que sale a la escuela Benito Juárez no la si es la Benito Juárez no niños héroes las niñas héroes ¿no? sí más o menos duramos 16 como menos de una hora grabando menos de una hora más o menos ahorita vamos a llegar vamos a checar vamos a juntar los videos hicieron dos videos en la cámara gopro nos ha servido mucho esta cámara mucho nos ha servido gracias a a Juan a Juan Guerra Juan Guerra Juan Guerra él nos mandó esta cámara desde Estados Unidos muchas gracias Juan de verdad y aquí estamos mira mucho nos está sirviendo esta cámara de verdad te lo agradecemos Juan y a toda la gente que también nos hizo donaciones cuando estaba la pandemia por ahí nos hicieron llegar también para la gasolina María Jiménez Ana Medina a Juan que nos regaló esta cámara por ahí también nos regalaron una playera y unas cremas también no más que no recuerdo el nombre de este paisano por ahí si está viendo el video hay que comente yo fui ahí nos mandó una playera ya me la pongo de hecho el otro día que andábamos grabando iba a grabar la playera pues se me olvidó este y por ahí otros paisanos que nos han nos han este nos mandaron pues en su tiempo ahí está la Sagrado Corazón miren ajá ahí nos mandaron Palchesco por ahí los paisanos que nos mandaron muchas gracias a todos se los agradecemos y esa cámara Juanito Juan Guerra que ya próximamente vamos a grabar otra vez en su colonia caminando para que vea ahora sí todos los detalles de su colonia sus calles vamos a andar por ahí si Dios quiere mañana mañana vamos a empezar a grabar la colonia Unión ahí lo que podamos en partes porque así está está larga esa colonia está grandísima y está la calle Independencia miren la calle Independencia ahí está la escuela el colegio niños héroes ahí está la niños héroes amigos ahí está la niños héroes el colegio muchísimos años verdad y hay una foto vieja antigua de este colegio estaba diferente este por ahí la subimos en un video que hicimos ahí en la página de Tecuman Blogs por cierto la estamos olvidando un poco pero es que hemos andado ocupadillos vamos a publicar de vez en cuando ahí alguna publicación para que no se nos pierda la gente no se nos desanime aquí estamos para toda la gente que viene de ahí de la página no se me desesperen que vamos a andar este nuevamente vamos a subir contenido y bueno pues ya aquí ya no es la colonia San Isidro pero ya es la colonia centro y bueno pues con este terminamos con este video amigos muchas gracias y espero hayan disfrutado de este video muchas gracias a todos saludos y compartan el video para que llegue a más personas compartanlo en las páginas ahí reunión de Tecomenses reuniéndote Tecomenses y la página de Tecomán Blogs compartanla compartan el video con eso nada más nos apoyamos amigos este apóyennos con eso con eso estamos más que pagados más que suficiente compartan los videos para que más personas se unan a este canal del Coseño Digital muchas gracias a todos hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!